¿Existe una conspiración mazónica? Claro que sí. Durante más de 500 años, aunque la mazonería antes de 1717 no era una institución reconocida, los mazones han conspirado contra el ambicioso que somete a los pueblos para su propio beneficio. Entre ellos a Eduardo I de Inglaterra, a Napoleón y José Bonaparte, Jorge III, Luis XVI, Fernando VII, Napoleón III, entre otros muchos. Los mazones como hombres libres y no como parte de una institución han seguido su propia conciencia, inculcando al mundo el espíritu de la libertad y participaron como figuras claves en la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, la independencia de Latinoamérica, la guerra de reforma en México, la guerra civil española, la lucha en Cuba por derrocar a Machado y Batista, a Leónidas Trujillo en República Dominicana y otros cuantos tiranos. La organización de mazones Legión del Caribe y el Gran Oriente Federal de Argentina establecieron redes de cooperación desde México hasta Tierra del Fuego en la primera mitad del siglo XX, para que la lucha contra las dictaduras fascistas y el clericalismo nacionalista pudiera llevarse a cabo. José Pepe Figueres fue uno de los directores de la Legión y más adelante presidente de Costa Rica, donde aboliría el ejército acabando con dictaduras y golpes de Estado. Han desenmascarado al hipócrita y combatido la ignorancia con movimientos como el Renacimiento y la Ilustración. Larguísimo sería mencionar a todos los mazones ilustres que tanto aportaron a la humanidad, pero entre ellos se encuentran Mozart, Beethoven, Víctor Hugo, Rousseau, Lafayette, Benjamín Franklin, Ignacio M. Altamirano, Martí, Edmund Lister, García Lorca, Neruda, Mario Moreno Cantinflas, Salvador Allende, etc. La masonería es muy pero muy peligrosa. Por eso, dictadores como Lenin, Hitler, Franco, Mussolini, Stalin y Pinochet los han perseguido, encarcelado y ejecutado. Lenin se estrenó en el absolutismo con la masacre de mazones en San Petersburgo. La marcha sobre Roma de Mussolini en 1923 culminó con la matanza de mazones de la Gran Logia de Italia. En mayo de 1935, la masonería fue prohibida en Alemania y la mayor parte de sus miembros fue enviados a campos de concentración. Dato curioso, la Gran Logia simbólica fundada por el ilustre Leo Mufelman dio una bofetada a los nazis trasladando sus luces mazónicas a Palestina y formando ahí la Gran Logia simbólica de Alemania en el exilio. El gran peligro que representa la masonería al mundo es terrible, es tenebrosa y malsana, ya que sus postulados y principios sediciosos son la libertad, igualdad y fraternidad. De forma absolutamente escandalosa, los mazones han afirmado que debe de haber libertad de culto y no se arrepienten de decir que cada ser humano tiene el derecho de escoger y practicar sus principios espirituales. Vaya indecencia. Por si lo anterior fuera poco, no hacen distinciones ni de clase social, ni de raza y se llaman hermanos entre ellos y de forma ilusa piensan que todos los demás miembros de la humanidad son también sus hermanos, aunque no sean mazones. Son inmorales, claro que sí, ya que practican la tolerancia y si son atacados de forma verbal o escrita, le replican a su agresor, estás en tu derecho de pensar así. Y esta peligrosa institución, secreta pero tan conocida, tiene la temible idea de que cada uno de sus miembros tiene la obligación de mejorar continuamente como persona y así ayudar en la construcción de un mundo más justo, más libre y feliz. ellos le llaman a su conspiración colaborar en la gran obra del gran arquitecto del universo.